Los arquitectos del ejército romano fueron los únicos ingenieros profesionales del mundo antiguo exentos de los deberes normales de los soldados. Fueron entrenados para diseñar una asombrosa variedad de estructuras y máquinas. Durante las campañas, construían catapultas, campamentos, puentes y obras de asedio. En tiempos de paz, diseñaban defensas fronterizas, autopistas, acueductos y mucho más, todo mientras actuaban como consultores para proyectos civiles en ciudades cercanas. Quizás el proyecto más familiar de la ingeniería militar romana es el campamento de marcha, la fortificación temporal que los ejércitos en campaña construían cada noche para proteger sus tiendas y suministros. Los campamentos de marcha eran trazados por topógrafos que viajaban por delante de las tropas en avance. Cuando encontraban un lugar nivelado y defendible, marcaban un cuadrícula rectangular de calles y designaban lugares para la sede general, establos, cocinas, tiendas y letrinas. A medida que llegaban los soldados, bajo la dirección de los ingenieros, comenzaban a construir las defensas del campamento utilizando las piquetas que formaban parte de su equipo estándar. Los soldados excavaban una zanja alrededor del campamento, normalmente de unos cinco pies de ancho y tres de profundidad. A lo largo de la cara interna de la zanja, se levantaba un terraplén de césped de unos seis pies de alto, coronado por una empalizada de estacas afiladas. Todo el proceso, desde el levantamiento topográfico hasta la finalización, tomaba solo de dos a tres horas. Entre campamentos, los ingenieros eran responsables de superar cada obstáculo en el camino del ejército en avance. Se volvieron especialmente hábiles en la construcción de puentes en las orillas de un río grande. Las barcazas llevadas en el tren de equipaje de cada legión eran lanzadas, ancladas en fila de una orilla a otra y conectadas con tablones para formar un puente flotante. El más largo registrado, construido por Capricho de Calígula, se extendía tres millas de bahía a bahía. Si la corriente era excepcionalmente fuerte, se necesitaba una estructura más sustancial. En el 55 a.C., Julio César ordenó a su ejército construir un puente sobre el Rin, cerca de la moderna ciudad de Coblenza, donde el río tiene unos 1.300 pies de ancho y hasta 25 pies de profundidad. Los ingenieros condujeron pares de pilotes inclinados para desviar la fuerza del agua hacia el lecho del río. Se fijaron travesaños cruzados entre los pilotes, formando armaduras que se conectaban con vigas para formar un camino. Todo el puente, desde el derribo del primer árbol hasta la colocación de la última viga, se hizo en diez días. Aunque los ingenieros militares romanos hicieron pocos avances en las técnicas de asedio de la era helenística, destacaron al aplicar esas técnicas a gran escala. En Alesia, los ingenieros de Julio César construyeron dos líneas espectaculares de obras de asedio, una rodeando el fuerte galo y la otra protegiendo los campamentos romanos con sus torres, trincheras, fortalezas y rampartos que sumaban unos 25 millas de longitud. Más de un siglo después, los ingenieros legionarios construyeron una rampa de asedio de casi 2.000 pies de longitud y 200 pies de altura para llegar a la fortaleza en la cima de la montaña de Mada. En tiempos de paz, los ingenieros militares romanos diseñaban las fortalezas permanentes que albergaban a las tropas, que iban desde pequeñas ubicaciones con espacio para una docena de hombres hasta las poderosas bases legionarias diseñadas para 6.000. Las fortalezas más grandes eran ciudades independientes con calles cuadriculadas y una plaza central, provistas de todo, desde hospitales hasta baños y protegidas por hasta tres anillos de murallas y zanjas. Durante el primer siglo, las fortalezas romanas se construían de césped y madera, requiriendo bosques enteros de madera madura. Desde el siglo II en adelante, las fortalezas estaban rodeadas de murallas masivas de piedra, con más de 60.000 toneladas de piedra cortada y conformada por los soldados utilizadas en la reconstrucción del perímetro de Condia en el siglo II. A pesar de sus beneficios comerciales, las carreteras romanas estaban diseñadas principalmente para permitir el tránsito rápido de tropas en todas las estaciones y terrenos. Entre los pantanos del Delta del Rin, por ejemplo, el barro del pantano se montaba en calzadas reforzadas con decenas de miles de pilotes. A través de las puertas de hierro del Danubio, se construyó una carretera a lo largo de acantilados empinados, alternativamente cortados y contrapesados desde la cara de la roca. Más impresionante aún que la red de carreteras era la vasta cadena de fortalezas, torres de vigilancia y murallas que protegían las fronteras norteñas del imperio. El sistema evolucionó gradualmente, volviéndose más sustancial a lo largo del siglo II. Aunque la mayoría de las secciones, como el Limes a lo largo del Alto Rin, consistían en una zanja y una empalizada, intercaladas por torres de vigilancia, algunas eran casi tan impresionantes como la Gran Muralla China. La sección más monumental de la frontera fue el Muro de Adriano, que se extendía 73 millas a lo largo de la frontera norte de Gran Bretaña, con unos 15 pies de altura y hasta 10 pies de grosor. Estaba lleno de torretas y castillos de millas custodiados por una cadena de fortalezas y respaldado por un sistema masivo de zanjas y carreteras. Todo el complejo fue construido por destacamentos de las tres legiones estacionadas en Gran Bretaña, con secciones asignadas a centurias individuales. Más tarde en la historia romana, los ingenieros militares diseñaron fortalezas tan espectaculares como cualquier castillo medieval en la frontera siria. Por ejemplo, Justiniano construyó la gran fortaleza de Sinnoh, lo suficientemente grande como para contener una ciudad planificada completa con un foro, complejo de baños y dos iglesias, protegida por un circuito de murallas tan masivas que aún se mantienen casi intactas hoy en día. Gobernadores ambiciosos a veces ordenaban a los ingenieros en las legiones bajo su mando construir obras públicas masivas. Durante el reinado de Claudio, el gobernador de la Baja Germania construyó un canal de 23 millas que conectaba las bocas de los ríos Rhin y Mosa. Unas décadas después, bajo Vespasiano, soldados de tres legiones y 20 unidades auxiliares participaron en la construcción de un canal de tres millas completo con puentes cerca de Antioquía. En Inglaterra, el Canal Carar, un canal romano de casi 60 millas de longitud, se cree que fue excavado con mano de obra legionaria, aparentemente con el doble propósito de drenar tierras pantanosas y suministrar granos a las tropas locales. Gracias a su amplia experiencia, los ingenieros militares a menudo eran solicitados como asesores técnicos para proyectos de construcción civil. Plinio el Joven, gobernador provincial en el reinado de Trajano, recibió a un topógrafo legionario para determinar la viabilidad de un canal planeado en una ocasión. En otro momento, solicitó los servicios de un ingeniero militar para ayudar a salvar un acueducto que se estaba derrumbando. Ingenieros excepcionalmente hábiles eran trasladados de legión en legión según se necesitaran sus servicios y a menudo eran llamados de nuevo al servicio después de que terminara su alistamiento. Uno de esos hombres fue Nonius Dose, un ingeniero legionario basado en lo que hoy es Argelia alrededor de la mitad del siglo II. Sus servicios fueron solicitados por la ciudad de Salai, que planeaba un nuevo acueducto. La parte más difícil del proyecto sería un túnel de unos 1.400 pies de largo a través de una montaña. Dose viajó a Salai, inspeccionó el curso del acueducto y marcó el lugar donde se excavaría el túnel. Luego, después de instruir a las autoridades locales para que formaran equipos de hombres trabajando desde ambos extremos del túnel, regresó a su campamento. Años después, Dose recibió una carta desesperada. El acueducto aún no se había terminado y el trabajo en el túnel se había detenido después de que los trabajadores se desorientaran y comenzaran a cavar en direcciones opuestas. Se necesitaba nuevamente a un ingeniero militar y así que Dose, ahora un reservista, regresó a Salai. En el camino, fue asaltado por ladrones que lo golpearon y le robaron su equipo. Sin embargo, procedió al lugar de trabajo, donde volvió a inspeccionar la línea del túnel, reorganizó los equipos de trabajo y aseguró que el acueducto se completara según lo programado. Cuando finalmente se completó el acueducto, Dose erigió un monumento en la base legionaria en Lambesis, donde sus compañeros ingenieros podían apreciar sus esfuerzos. La inscripción, que sobrevive en parte, detallaba su trabajo en el proyecto y reproducía cartas de elogio de las autoridades locales. Sobre el texto estaban personificaciones de la esperanza, la eficiencia y la perseverancia. Un ingeniero militar romano necesitaba las tres. Gracias. Gracias.